Deje de lado ese pasado, tú eres esos besos olvidados Ya me cansé de estar a tu lado, y ahora mismo yo te he recordado Ya te olvidé, yeah, yeah, para que me pides volver Ya te dediqué, Coco Chanel, porfa de mi vida, márchate Ya te olvidé, yeah, yeah, para que me pides volver Ya te dediqué, Coco Chanel, porfa de mi vida, márchate No lo pusiste fácil, yo me puse para ti, todo el rojo, uno link Y aún así, ¿qué pasó? ¿qué ocurrió? Mi corazón me engañó, sin que te hice daño Te pido perdón por lo de antes, lo siento por hacerte perder el tiempo Lamento esos besos que se fueron con el viento Me miento mientras canto lo que siento, no puedo olvidar las poses de hace tiempo Yo no te quiero olvidar, pero me niega todo lo que sientes Mírame a la cara una vez más si me quieres o me mientes Ya te olvidé, yeah, 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 para que me pides volver Ya te dediqué, Coco Chanel, porfa de mi vida, márchate Ya te olvidé, yeah, 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 para que me pides volver Ya te dediqué, Coco Chanel, porfa de mi vida, márchate Y es que mi melodía favorita es tu voz Y es que siento que en mi corazón me delato Y ahora toca esperarte Perdí mi tiempo con amarte Todas mi letra pa' dedicarte Tu cuerpo es cultura, tú eres arte Dice que me quiere, pero yo ya no la creo De paseo a bora, bora, para empezar desde cero Estoy cansado de los te quiero, estoy puesto pa'l dinero Una vaina loca que me loca, es lo único que quiero Ya te olvidé, yeah, yeah, para que me pides volver Ya te dediqué, Coco Chanel, porfa de mi vida, márchate Ya te olvidé, yeah, yeah, para que me pides volver Ya te dediqué, Coco Chanel, porfa de mi vida, márchate Recuérdame, estoy esperando que me escribas otra vez Otra vez Otra vez